Hola, soy abogado Mark Blaine. Yo soy un abogado en San Diego sobre accidentes, sobre su cuerpo, accidentes de automovilísticos y trabajadores de compensación también. Y cuando tú tienes tiempo para una consulta gratis, está bien que tú me llames cuando tú tienes tiempo. Mi sitio de web es BlaineLaw.com. Gracias.